¡Suscríbete! 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 ¡No hay esperanza en la cocina! ¡Enquerrada vida en una tasa! ¡No hay futuro! Con los ojos te quieren mirar Con el sentinado a fracasar Con el sentinado a fracasar Con el sentinado a fracasar Con el sentinado a la puerta de la puerta de la puerta de la puerta Si me cargarás, carajo ha sentado Tanto nunca llegó sin salir El culo de los manos te quitarás ¡Encantar! ¡No hay esperanza para la puerta! ¡Encerrado vivo en un ataque! ¡No hay futuro! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Cuando está la vida, cuando está la santa ¡Ya! Una nueva tierra en mañana, yo te he traído bien Estamos donde está, yo vivo, para perdonar el mundo, ya lo sé ¡Ya! 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 Ya no lo he creído, pero no lo he estado haciendo Mirad por la última vez La mamá que ha sido idolizada Con tu cuerpo fuerte Lara Lara No me estás en un gran Lo que pudiste está llegando No me estás en un gran Lo que pudiste está llegando No me estás en un gran No me estás en un gran No me estás en un gran Estaba. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!